¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué, tío? Quiero saber el por qué. ¿Por qué me bloqueáis el camino? Jodíos. Bueno, pues nada, a ver. ¿Qué paso por aquí? Vale, otro Pokémon. Vale, vale, vale. A ver, ¿qué Pokémon es? No, a este ya le tengo. Aunque, bueno, no me viene nada mal. Oh, un gruñido. Oh, Dios mío. Venga, vamos a ver, que he subido de nivel. ¿Coño? Vale, vamos a utilizar a... Vamos a subir los de nivel. Venga, vamos a utilizar a Patrat. Que ahora lo estoy diciendo bien, menos mal. Vamos, Patrat. Patrat, perdón. ¿Burbujas? ¿Qué cojones? Venga, huyo. No has podido escapar. Bueno, pues nada, vamos a utilizar a... Pido. Muy bien, pajarito. Ataque aéreo, venga. Un tornado, venga. ¿Pero por qué me cantas, tío? Vale, vale. Este por lo menos... Venga, ahora utilizaremos un... Tepic. Para utilizar algo tipo fuego. Vale, Tepic. Gruñido. Oh, un gruñido. Oh, Dios mío. Pues mira, te voy a mandar una nitrocaria que te vas a cargar. Vamos, te vas a cagar, tío. Venga. No es muy eficaz, ¿qué dices? O sea, ¿qué me estás contando, tío? Más canto, tío. Venga, todo... Se pasa todo el puto día cantando. Venga. Ya está, hala. Tomar viento fresco. Venga. Todo el mundo a subir de nivel. Venga. Perfecto. Ahora, vamos a ver un poco por aquí. ¡Oh, no! Un entrenador. Oye, enséñame tu equipo, por favor. Pues mira, toma. ¡Pum! Ahí te lo tienes. Vale, dos Pokémon. Venga. ¿Qué es eso, tío? Muy bien. Tú vas a utilizar... Golpe Furia. Venga. Bueno. Vale, has evitado ataque. Venga, un arañazo. Venga, arañazo. Bien, venga. Arañazo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Madre mía. Bien, bien, bien. Venga, otro arañazo. Vale, ahora. Rematemos la jugada. Rematemos la jugada. Venga, vamos a utilizar... Adepid. Venga, vamos. Ven aquí. Vamos. Ahí está. Vale, no es muy eficaz. Muy bien, muy bien. Pero ahora le vas a meter una nitrocarga. ¡Oh, sí! ¡Toma! ¡Cómetesa! Tepic, 95 puntos. Bien. Sí, voy a cambiar de Pokémon. Vamos a poner un Panshash. Venga, vamos. Ven aquí. Vamos, Panshash. ¡Oh! Planta contra planta. Venga, lenguetazo. Vale, un golpe crítico. Vale, no es muy eficaz. Muy bien. Ahora vamos a poner el Lulatio Zepa. Toma, hostia. Vale, bien. Otro lenguetazo. Venga, va. Vale. Bien, bien, bien. Eso ya me gusta. ¿Qué me ha estirado? Se ha dormido. Vale, se ha dormido. Vale. Bien, bien, bien. Vale, vale, vale. Venga. Y dos. Vamos para allá. Venga. Muy bien. Ahora vamos a utilizar un Tornado. Venga. ¡Toma ya, chaval! Vaya, me la has matado. Me cago en... Vale, 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 vale. No pasa nada, no pasa nada. Venga, vamos a enviarle un Purloin otra vez. Venga, va. Vamos, Purloin. ¡Toma! ¡Toma! ¡Somnífero! ¡Qué hijo de puta! Eh... No, 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 no. Hay que cambiar, hay que cambiar. Pokémon rápidamente. Vamos a utilizar a Lillipú. Voy a decir Jigri Poof, pero no es así. Venga, vamos, vamos, vamos. Desarrollo. Es que le queda un golpecito, mira. Hazle así y ya está, ¿vale? Vamos a ver, le haces un mordisco. Venga, muérdele. Pues ya está. Ah, toma Purloin. Venga, va. Purloin, venga. ¡Toma ya! 52 de esto. Venga, a ver. ¿Qué tienes que decir tu defensa? Se hace mucho más fuerte, pero cuesta más aprender movimientos nuevos. Vale. Pero yo voy a por esto que está aquí. A ver, ¿qué es? ¡Súpergol! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué novedad? Vale, en objetos. ¿Y este qué le pasa? Que está todo el rato moviéndose. Bueno, mejor no le... No voy a preguntar. Vale. ¡Enfermera! ¡Médic! Ah, espera un momento. Sí, restaura toda la vida de todos los Pokémon, porfa. Bien, bien. Vale. En el cercano bosque azulejo hay muchos Pokémon que usan movimientos que provocan problemas de estado. Si se te ocurre algo, dímelo. Vale. Ahora, voy a acceder un momento a mi Pokédex porque quiero mirar una cosa. A ver, ¿qué tengo tipo normal para la entrenadora? Vamos a ver. Tengo este que es tipo... A ver. Porfa. Tipo lucha. Vale, a ver, como segurito. Un poco raro, pero bueno. A ver, tipo normal. Tipo normal. No se sabe esto de qué es, vale. Y esto tampoco, ¿verdad? Vale, 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 vale. A ver, un tipo normal. Este puede ser tipo normal. Tipo normal, vale, bien. Puede valerme, pero es un nivel muy bajo, creo. A ver, voy a hablar con... El que dijo... A ver, ¿qué es lo que me dijo? A ver. Tú. Vale. Los Pokémon tipo normal que tanto le gusta a la líder del gimnasio. O sea, tengo que saber con qué puedo luchar tipo normal. Creo que tengo que recurrir lo que es a una tabla que me lo dejó una... Me lo dejó una suscriptora. Muchas gracias, suscriptora, compañera. Que me ha dejado lo que es una tabla. Entonces, tengo que saber qué Pokémon es el que tengo que utilizar para derrotar tipo loot. Tipo normal, me dice lo que es el tío, ¿no? A ver. Tipo normal. Entonces, vamos a ver. Si yo fuera tipo normal, ¿qué usaría? Vamos a ver. Puede ser... No, magia no. Iba a decir magia. ¿Qué coño estoy diciendo? Joder. Vamos a ver. No, magia no. Vamos a ver. Magia no. Magia no. Magia no. No, no, magia no. Vamos a ver. O sea, tipo lucha. O bueno, tipo normal. A ver, podía ganar... Bueno, a lo mejor creo que el de lucha sí. Creo que el de lucha sí. Entonces, yo creo que debería de cambiarme un Pokémon. Entonces, vamos a ver. Primero. Vale. Entonces, vamos a volver otra vez aquí al... Al este. Vale, estamos en la ciudad esmeralda. Perdón, iba a decir esmeralda. La ciudad esmalte. Y ahora vamos aquí. Y voy a acceder al ordenador. Y voy a cambiar por un Pokémon. Vamos a ver. Primero. Oh, una rodera con Windows. Na, 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 na. Ha encendido el PC. ¿A qué PC quieres acceder? Pues a la mía. Que voy a... Has accedido al PC de Juanjo. Puedes almacenar hasta 20 cartas. No. Desconectar. Vale. Quiero acceder... 19 Pokémon de diferentes... Vale. He buscado. PC de alguien. Ah, este. Vamos a ver. Quiero... Mover Pokémon. Vamos a ver. Quiero cambiar. Este... Lo quiero mover. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Vamos a ver. Quiero cambiar. Este, que es el pajarraco. Lo quiero dejar. Vale. En la caja 1. Bien. Y ahora lo que quiero es... En este... No. Quiero... Continuar operaciones. A ver. No. Y ahora lo que quiero es... Sacar el Pokémon. Y yo el que me quiero llevar es este. Vale. Lo saco. Perfecto. Pues ya está. Nos dejamos. Bueno, también tenemos este, un Audino. No está nada mal. Y luego también tenemos un eléctrico, que es un Blitz. Pero bueno, a lo mejor no sé si debería de sacar el otro Pokémon, porque ya como es tipo normal. Pero bueno, entonces yo creo que lo vamos a dejar por aquí, chicos. Entonces, a ver. Ahí está. Y vamos a guardar, ¿vale? Venga, guardamos. No, tronco. Ay, Dios mío. Esto es lo que me cuesta. A ver. Guardar partida. ¿Yo quiero guardar? Hombre, que sí quiero guardar. Venga, escribiendo el diario. Bueno, amigos. Pues entonces, espero que os haya gustado lo que es este vídeo, por supuesto, de Pokémon edición de 6, edición blanca y negra, por supuesto. Y entonces, espero que os haya gustado lo que es este vídeo. Y lo que digo siempre, comentar, suscribiros, darle a me gusta a favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Ay, me pica el ojo, no sé por qué. Así que nos vemos. Ay, 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 ay. Algún día me saca el ojo así. Y ya vas a ver. Pero bueno. Entonces, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Así que nos vemos. Adiós.